A todos los concejales, al Ejecutivo y a su parte, al área de planificación. Extendimos también al Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Producción y Planificación, así que fue extendido a todos y a los medios locales, que también fueron convocados y también agradecemos que se hayan acercado. Voy a hacer una introducción de por qué estamos haciendo esta conferencia. A partir de estas dos ordenanzas que se votaron el jueves pasado, empezamos a ver algunas situaciones críticas a partir de los colegios y empezamos a considerar que al no haber habido participación de los colegios desde la ciudadanía, desde los procesos que fue de la gestación de los proyectos hasta luego la parte que se empezaron a decir. Bueno, hoy nos van a acompañar Diego López de Murilla. Hola, perdón, no me presenté, yo soy Jorge Pacini, soy miembro desde hace 12 años en el Colegio de Arquitectos. Y bueno, en este momento, por un caso circunstancial, estoy como presidente. Y nos acompaña acá Diego López de Murilla, que es el presidente provincial del colegio. Tacho Aguilarle, como convencional, Osvaldo Rodríguez, como presidente de la Cámara de Comercio. Rolo Montes, como por parte del Colegio de Aguilmensores. Y Juan Colombino, como convencional también de Zapata. Entonces, decidimos hacer este lugar en la Cámara de Comercio. La verdad que es una institución emblemática. En el patio, justo para hablar de estos temas, porque es un lugar, por supuesto, que nos acompañó el clima. Un lugar verde, un lugar a disposición de todos. Y bueno, voy a pasar a... Lo vamos a organizar. Van a hablar cerca de 15 minutos cada uno de los colegas. Y luego, adquiriríamos a quienes quieran hacer alguna pregunta puntual, algunos de ellos. Si también, de alguna manera ordenada, los va Guido, los va a ir recepcionando. Y bueno, la idea es debatir un poco respecto de estas dos ordenanzas, que fueron aprobadas. Hoy estamos en instancias ya aprobadas. Y lo voy a pasar. Así que voy a empezar con Cacho, que quiere tomar la palabra. Y bueno, Cacho. 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 Cacho.